Llegó la fecha, primer aniversario de los embates del huracán Otis al puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se dieron cita en el hasta bandera. Hoy se hizo a media hasta el ávaro patrio, en memoria de las víctimas y desaparecidos que dejó este huracán categoría así. Hermanas, hermanos, hijos, padres, madres, que lamentablemente fallecieron y a quienes honramos con esta ofrenda y con su memoria guardada siempre en el corazón. Un pedazo de Acapulco se perdió entre los vientos y la intensa lluvia, pero más allá de esa realidad que nos alcanza, hubo una esperanza que renace una y otra vez. Una esperanza que se materializa en la solidaridad de este pueblo. Anacleta López Vega, secretaria general de gobierno, acudió a esta ceremonia en representación de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que jamás no se ha perdido. Además, se olvidará a quienes no sobrevivieron la noche del 24 y madrugada del 25 de octubre del 2021. Otis no solo fue un huracán, fue una prueba para todas y todos nosotros, pero no nos destruyó. Nos mostró lo frágil que puede ser el ser humano, pero también lo fuerte que somos como pueblo, unidos como el carrizo. Nos levantamos con la dignidad, con la fuerza que nos caracteriza a cada familia que perdió a un ser querido. Al finalizar, se colocaron ofrendas de flores en el mástil. Jesús Tiradimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.